Somos tu voz. En nombre del Dios bendito, todopoderoso. Por la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo de Venezuela. Y del pueblo de Petare. He tomado una de las decisiones más trascendentales de mi vida. Por ese pueblo. Por la mujer y el hombre trabajador. Por la mujer de familia. Por las niñas y por los niños. Y por los jóvenes y nuestras abuelitas y nuestros abuelitos. Para quienes más sufren. Y por quienes sufren y padecen tanta calamidad. Tanta desidia. Tanto olvido y tanto abandono. Por eso acepto ser candidato a diputado a la Asamblea Nacional. Por el circuito 3 Petare. Municipio Sucre del Estado Miranda. El solidario sigue luchando por el pueblo de Venezuela. Somos tu voz.